España nació en 1479 a la muerte de Juan II de Aragón, cuando Fernando se hizo rey de Aragón, pero naturalmente España se remonta conceptualmente, por lo menos a España romana, y desde luego a San Isidoro de Sevilla, sin duda, y durante toda la Edad Media hay numerosas alusiones, menciones de la palabra España para designar más o menos la península ibérica. Y es una cosa que no les gusta nada recordar a los nacionalistas catalanes, pero el primer país que lleva España en su nombre es Cataluña, es la marca hispánica. Es decir, si la marca hispánica es el antecedente de Cataluña, la España visigoda no se llamó España, pero la marca hispánica sí se llamó hispánica, porque en toda Europa se reconocía a los habitantes del sur de los Pirineos como hispánicos y enseguida españoles, que también es una palabra interesante, es una palabra lemosina que se daba a los catalanes que huyendo de los musulmanes pasaban la frontera, los lemosina que se llamaban españoles, y de ahí viene el nombre. O sea, los primeros españoles también fueron los futuros catalanes, los abuelos francesos de los futuros catalanes. Pero, en fin, empezamos planteándonos un poco por qué esta vocación a la fisión que tiene España y si es España el único país que lo tiene. Yo creo que conviene tratar de racionalizar un poco estas cuestiones. Hay una razón evidente, que es que España es un país muy montañoso, con una ortografía muy torturada, igual que los Pirineos son una frontera natural con Francia, pues todas estas cordilleras, desde el sistema ibérico, la penivética, la vética, el sistema central, constituyen unas barreras que, si hoy ya no tienen importancia, en la Edad Antigua y en la Edad Media la tienen muchísima, y explican el mosaico lingüístico, cultural y político que es España medieval. Pero también hay otro elemento, y es que España es un país europeo y casi todas las naciones europeas se han formado por aglomeración de entidades políticas anteriores. Es decir, en la Europa feudal no hay ni Inglaterra, ni Francia, ni Italia, por supuesto, ni España, ni nada. Hay una serie de pequeños condados, señoríos, etcétera, que se van aglomerando y acaban formando, pues, Francia, sobre todo Francia, Inglaterra, España y Portugal, que Portugal es la única nación, digamos, el único reino que nace en este periodo en que no tiene este problema tan grande de división que tienen otros. Portugal, en realidad, es el único reino hispánico que no se funde en España. Entonces, hay estos dos elementos, yo creo, pero por una parte que la cosa geográfica y luego por otra parte la cosa histórica, el aspecto histórico de que Europa, como es un aglomerado de pequeñas unidades políticas, pues tiene grandes dificultades, muchas de sus naciones tienen grandes dificultades en mantenerse como naciones. Bueno, tampoco somos ni Europa ni España, somos únicos, ha habido movimientos excesionistas fuera de Europa, hay muchos ejemplos, quizá el más conocido y el más, incluso, novelado y tal es Estados Unidos, es la división de Estados Unidos en el norte-sur en el siglo XIX, pero hay muchos más, desde la separación del subcontinente indio y los problemas que tiene China con Tíbet, el caso de la Unión Soviética reciente, el caso de Yugoslavia, es decir, los separatismos en unos casos han triunfado, en otros no, pero son bastante comunes. De modo que no es tan sorprendente esta tendencia centrífuga española, pero también tampoco es sorprendente la centrípeta, y durante toda la Edad Media nos encontramos con esta tendencia centrípeta, que también se da en Francia y en Inglaterra, como se van uniendo hasta que llega un momento en que la península ibérica, que todo el mundo identifica con España, aunque solo sea una expresión geográfica, como decía Metternich de Italia, hasta que aparecen estos tres grandes reinos, Castilla en medio, Portugal al oeste y Aragón al oeste, que Aragón, a su vez, es un conglomerado de cuatro reinos diferentes, etc. Bueno, tres reinos y un principado. Entonces, pues, la unión se hace, pues, los que estamos viendo la serie de Isabel, nos lo sabemos de memoria, y algunos que le hemos leído algún libro, pues, también, pues, casi es por la decisión de esta señora que decidió que se casaba con el príncipe de Aragón, porque prefería unirse con Aragón, que se uniera con Aragón, que se uniera con Portugal. Esa unión tuvo lugar y que, por mucho que se diga, y además que sea cierto, de que los dos reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla, que son los dos conglomerados, permanecieron separados en casi todo. Es decir, no hubo una unión nacional, una unión administrativa, política, tan intensa como pudo haber en Francia, aunque Francia también permaneció muy dividida hasta la Revolución Francesa, en muchísimos aspectos. Es decir, por ejemplo, fiscalmente y arancelariamente, Francia estaba dividida en una serie de territorios completamente separados, que también pagaban, como pasaba en España, aranceles para mover mercancías de un lado a otro. Pero el caso es que, si bien es cierto, también quien haya leído el libro de Juan Pablo Fusi sobre la formación de la nacionalidad española, que es una especie de historia de España desde ese ángulo, pues observa que es un fenómeno gradual, pero que desde Fernando e Isabel hasta Felipe V, y no digamos hasta las Cortes de Cádiz, pues hay un movimiento de progresiva unión. Otra cosa que decalamos es que hay que tener en cuenta que en el momento que Fernando e Isabel se casan y unen los reinos, hay un gran desequilibrio. Es decir, Castilla es mucho mayor territorialmente, mucho mayor demográficamente y mucho más rica económicamente. Esto se obedece a una serie de cosas, porque si bien Cataluña y sobre todo Barcelona, en la Edad Media fue un centro de gran riqueza, la peste del siglo XIV destrozó la demografía y la sociedad catalana, como no lo hizo con ningún otro reino ibérico. Es decir, Valencia en el siglo XV era mucho más importante que Barcelona, política y sobre todo económicamente. Y luego ningún territorio fue tan diezmado por la crisis. De modo que en aquel momento, evidentemente, el interés de Fernando por asentarse en Castilla era muy claro, era muy evidente. Y después además político, porque realmente el Reino de Aragón, como se ha puesto de relevo muchas veces, era un laberinto tremendo con sus cuatro cortes diferentes, con sus reglas, con sus cosas, que para los reyes modernos que tienden al absolutismo, aquello era muy incómodo. Bueno, eso se lo digo porque efectivamente en la fusión de los dos reinos hay una desigualdad entre Aragón y Castilla. Y eso es resentido por los aragoneses y por los catalanes, sobre todo por los aragoneses y catalanes. Y eso es así. Y Isabel, con lo lista que era y todo, fue bastante, a mi modo de ver, arbitraria y no muy hábil cuando en su testamento dijo que las indias eran solo de Castilla porque Castilla era la única que había intervenido. Yo creo que eso no es cierto y además fue una torpeza, y además fue injusto. Ahora, es muy posible también que si los... Precisamente porque la economía catalana permaneció durante casi toda la edad moderna y aragonesa, muy atrasada, muy pobre, pues realmente el comercio con las indias, aunque les hubieran facilitado mucho, yo no creo que hubiera tenido un relieve tan grande como tuvo el comercio con Castilla, Sevilla, etcétera. Y esto es una de esas espinas que ha permanecido ahí, ha hecho mucho daño, se ha infectado, etcétera, etcétera. Bueno, después tenemos los dos episodios tremendos de la relación entre Cataluña y el resto de España, que fueron las dos guerras famosas, la guerra de los segadores en 1640 y la guerra de secesión a partir de 1703, 1705, dependiendo. Bueno, estas guerras se han convertido para Cataluña en una especie de gesta, que cuando dicen que lo de los reyes católicos es rancio y casposo, pues uno dice y entonces este amor por Clarice y Casanova, ¿qué es? Es decir, que ellos sean muy buenos, nosotros sean muy malos, no sé por qué, qué tiene de superior Casanova sobre el Cid, digamos, o cualquier cosa. Bueno, pero el caso es que se han constituido en una especie de faro ideológico. Yo creo que, como estas guerras siempre se han estudiado con pasión, no se han estudiado fríamente, no se han racionalizado y no se han dado cuenta los geógrafos de estos héroes, que estos héroes fueron desastrosos para España y sobre todo para Cataluña. La guerra de sucesión española, que es un poco uno de los caballeros de batalla, se le ha llamado, se ha dicho que los decretos de Nueva Planta fueron de desnacionalización de Cataluña. Bueno, esto es un disparate, porque nación, nación, de verdad, en el sentido moderno, nace, la nación nace, aunque valga la redundancia, con la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Hasta entonces, la nación, que significa otra cosa. Vicenç Vives, que no creo que sea un, se le pueda tachar de castellanismo, decía que la Nueva Planta fue un desescombro, que le abrió los ojos a los catalanes y les hizo mirar hacia el futuro. Esto, este gran historiador español, es poquísimo citado por sus discípulos hoy. Yo creo, y voy a decir, otra cosa que no pueden explicar es, entonces, si fue tan oprimida Cataluña después del decreto de Nueva Planta, ¿por qué el crecimiento económico de Cataluña desde mediados del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX la coloca a la cabeza de España económicamente? Esto es absolutamente inexplicable si no es porque realmente la Nueva Planta le dio a Cataluña unas estructuras muy superiores políticas y económicas a las que tenía antes. Ya me parece que eso está muy claro. Bueno, en cuanto al País Vasco, que no tiene ningún problema nunca, perdón a los vascos que hay aquí, pero yo no entiendo a los nacionalistas vascos, no sé lo que piden. Piden la independencia, pero en base a qué. Se posicionaba por España. Porque, claro, la historia del País Vasco, es decir, los territorios vascos que, como dice Juan Pablo Fusi, hasta muy recientemente no constituyeron ninguna unidad administrativa de ningún tipo, pues se unieron pacíficamente a Castilla separadamente en la Baja Edad Media, pero bastante pronto en la Baja Edad Media. Y desde entonces no ocurrió nada. Pagaban muy pocos impuestos, que eso los hacía muy felices. También a los catalanes les hacía muy felices pagar pocos impuestos. Y entonces, pero cuando el País Vasco entra violentamente con las guerras carristas y la historia de España, se suprimen los fueros, da la impresión de que los vascos, muchos vascos, querían que se suprimieran los fueros. Se suprimieron los fueros y el País Vasco empezó a crecer también brillantemente. Entonces, es una de las moralejas de todo esto. Pero, ¿cómo es posible que cuanto más os humillan, os oprimen y os desnacionalizan, empezáis a crecer económicamente? Es que eso es una de las conclusiones de aquí. Yo creo que voy a terminar aquí simplemente mencionando una cosa que me gusta mucho mencionar comparando Cataluña y Portugal, que, como sabemos, Portugal se unió con Felipe II en 1580 a España y se separó, igual que Cataluña en 1640, pero Portugal se quedó ya independiente. Bueno, a principios de este siglo, a principios del siglo XXI, la renta por habitante de Cataluña estaba un 21,8% de la media española, de la media española, y la vasca incluso un poquitín más, por encima. La portuguesa estaba un 25% por debajo de la española. O sea, el Portugal independiente, no humillado, no desnacionalizado, todo esto, tenía una renta que era el 75% de la española. La humillada, los humillados y tal, los ofendidos, vascos y catalanes, estaban más de un 20% por encima de la media española. ¿Qué quiere decir esto? Esto tampoco se oye nunca en Barcelona, ¿a que no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? No.